Me considero que estoy jugando muy bien y yo creo que me considero un rival difícil para los jugadores. Porque haya ganado Barcelona, porque haya ganado Djokovic Rafa y haya ganado aquí en Madrid, no me considero el mejor jugador del mundo. Me quedan cinco jugadores por delante para ser el mejor jugador del mundo. Bueno, yo creo que tengo que mejorar todo aún. Tengo muy buenos golpes, no digo que no, pero se pueden mejorar e incluso pueden ser mucho mejores. Bueno, yo soy un chico familiar. Yo la verdad que soy un chico que cada vez que puede prefiere estar en casa que en otra parte. Al golf, a la petanca, a cualquier cosa. Me juego cosas con Juanqui y eso también lo enfoco mucho en la pista. Soy un chico muy competitivo. La gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero yo siempre he dicho que eso me lo tomo como al revés de presión, sino como motivación. Tengo muchas ganas de ir a París, de luchar por el Grand Slam y tengo ganas de mostrar mi buen nivel en el Grand Slam.